¿Sabes? Nunca nos hemos visto, pero creo que eres insoportable. Para mí este rework de Akali es súper interesante. Todo el tiempo es un reto, pero con Akali me sentí identificada. En las tres primeras líneas noto la personalidad de este personaje. Cómo piensa, cómo se mueve, cómo respira, cuál es su objetivo. Pero sobre todo una fuerza, me encantaría tenerla allá afuera. Teme a la asesina sin maestro. Mi nombre es Monserrat Mendoza e interpreto a Akali. Rápido, ella se mueve muchísimo y no lo piensa, lo hace. Entonces, era justo cada línea lo que tenía que tener, ese subtexto de lo voy a hacer, no te voy a preguntar, al contrario, lo voy a disfrutar. Bueno, ella desde los 14 años comienza a entrenar, comienza a adquirir habilidades, porque el objetivo es poder obtener el título de su madre, que es el puño de la sombra. Entonces, cuando Seth ataca, Shen toma la orden. La perspectiva de Akali hacia Shen es que él es una persona pasiva, que quiere hacer las cosas a la antigüita, quizá quiere planificar. Akali no. Ella decide alejarse. Y dice, ok, pues si tú lo quieres hacer a tu manera, está perfecto, pero no va conmigo. Entonces, ella lo que va a hacer es vengarse. Akali me desplazo. Rápido mueres. Nadie me dice qué debo hacer. Ya no más. Debiste haber huido. Hay más de 300 puntos de presión en el cuerpo humano. Nadie puede protegerlos todos. Una habilidad que me encantó es esta invisibilidad que tiene ella, pero que le permite estar siempre con un paso adelante. Esta renovación se me hace fantástica. Desde que empecé a ver el personaje, a sentirlo, a mimetizarme con él, empezó esta curiosidad de poder ser él, al grado de tener mi vestuario y poder caracterizarme, ¿sabes?, como el personaje, lograr tener los tatuajes, lograr tener la fuerza. Es algo interesante porque te permites ser alguien o hacer cosas que quizá no podrías hacer estando afuera. Sus epitafios serán mis nuevos mantras. Yo soy mi propia maestra, tal como me gusta. Superbile. Me entrenaron para matar desde que aprendí a caminar. Eso. Más rápida que las sombras. Vamos, te reto. De hecho, sumo. Híjole, no quisiera contarles mucho, pero lo que sí les puedo decir es que Akali es, como bien ya lo decíamos, terrenal. Se mueve muy rápido. Tiene una fuerza, tiene una determinación. Se venga. Y en esta dirección de hacer las cosas. Entonces, si alguna enseñanza que fue como la que me dejó Akali podría dejarles a ustedes, es eso, ¿no? Que lo hagan, que no duden y simplemente veamos qué pasa. No eres un gran desafío, ¿sabes? No eres un gran desafío, 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 no eres un gran desafío,